Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Al finalizar el partido contra el Bayern, por cierto otra vergüenza más en Champions, hemos visto en el campo dos clases de jugadores. Jugadores que están comprometidos con el equipo, como Gabi, el chaval salió roto llorando, y jugadores que se ríen en nuestra cara, como Clement Lenglet. Atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente deportiva muy importante y muy cercana al club, acaba de informar que al terminar el partido del Barça contra el Bayern, Xavi bajó al vestuario súper enfadado, súper cabreado, y se dirigió exactamente a cuatro jugadores. Les ha dicho textualmente, Ustedes no merecéis llevar este escudo. No merecéis llevar la camiseta del Barcelona. Me habéis decepcionado. Y estáis prácticamente fuera de mi equipo. Ya podéis buscar equipo en el próximo mes de enero. Esos jugadores son... Atención... Dest, el lateral, que no podía ni correr en el campo, con 19 años que tiene, no puede ni correr, parece que tiene 50. El otro jugador es Clement Lenglet, que se ha reído en nuestras caras en el campo después de esa vergüenza de partido. Frinkie de Jong, que todavía los culés estamos esperando al de Jong del Ajax, que no aparece ni tiene pinta que va a aparecer. Y el cuarto es... Memphis Depay. Esos cuatro jugadores van a estar en el mercado del próximo mes de enero. Pero, obviamente, más, por ejemplo, un tití, Luke de Jong, entre otros. Va a haber una limpieza gorda en la plantilla a partir del mes de enero para empezar una nueva era y una nueva etapa, como comentó ayer nuestro gran entrenador Xavi Hernández. Me parece fantástico, o más bien me parece fantástica, esta actitud de Xavi. Es lo más correcto, después de esa gran vergüenza del partido de ayer contra el Bayern, que no podía ni correr. Y la verdad es que estamos en el buen camino. A pesar de estos malos momentos que estamos viviendo los culés, creo que estamos en el buen camino y creo que el Barça ya ha tocado fondo, ya no podemos ir peor. Ahora mismo toca remontar, toca remar juntos y vamos a sacar estos adelante con Xavi a la cabeza. Estaremos atentos a los acontecimientos. Esto ha sido todo por hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like, como siempre, y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias. Forza Barça por siempre. Vamos a salir de esta y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.